Veía las actas hace 100 años atrás, en este mismo Congreso Nacional, pero en Santiago, estaban los congresistas, al igual que hoy día, discutiendo sobre la gran crisis del salitre, 1914. Cuando se descubre, ¿verdad?, el salitre sintético y hasta ahí llega la empresa chilena. Esa discusión se planteaba hace 100 años atrás. Hoy día estamos planteando esta misma discusión, y las palabras, los conceptos, las dudas, dudas sobre los contratos, pero hay un tema todavía, aún incluso un poquito mayor. Dice, y aprovecho por su intermedio, saludar a los dos ministros que nos acompañan, al vicepresidente Corfo y al director de Codelco. Dicen también, la información que tenemos acá, es que si nosotros no le ponemos verdaderos patines, ¿verdad?, aunque en otras políticas alguien le quiso sacar los patines, aquí si no le ponemos verdaderos patines a esta iniciativa, dicen las normas que en el año 2026, en materia de producción, vamos a ser superados por China. Y en el 2030, vamos a ser superados por Argentina. Si no nos ponemos de acuerdo, de una vez por todas, porque hace un tiempo atrás uno hablaba de los cuestionamientos de la organización, de la gobernanza de la empresa, para los sectores del frente era absolutamente imposible una alianza público-privada en una explotación de estos recursos. Quedan algunas dudas. Director de Corfo, por su intermedio, presidente, Maricunga. Codelco lo tiene hace más de 10 años la concesión. Recién el año pasado, empezaron recién la concesión de exploración, recién, el 2022. ¿Para qué hablar todavía en la fase de explotación? ¿Cuánto más faltará? Entonces, evidentemente, que aquí lo que tenemos que hacer es ponerle toda la presión del mundo para lograr avanzar en un tema que puede ser como el día de mañana, que no nos pasa lo que nos pasó con el salitre, que no tuvimos la visión, la expectativa, la planificación. Hablamos de la diversificación, que nunca llegó y perdimos una oportunidad, dicen los expertos que analizaron el tema del salitre y el impacto que tuvo en nuestro país. Perdimos una oportunidad. El cobre, ya lleva más de 50 años, presidente, por su intermedio, quienes nos acompañan acá, hablando sobre la diversificación y seguimos siendo mayoritariamente productivos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos impide a Chile? Aquí han habido sendos discursos de que hay que diversificar, que mandamos cobre medianamente procesado y lo importamos a hartos precios con todo el costo agregado, pero de afuera, no de acá. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Y ahora estamos hablando del litio en un contexto donde Chile tiene prácticamente casi poco menos de la mitad de las reservas mundiales de este recurso, que generan recursos importantes, ¿verdad? El año pasado, ¿cuánto? Más de 5 mil millones de dólares. Sin embargo, las proyecciones son para la baja, no para la subida. Y aquí se preguntaba legítimamente, ministro de Hacienda, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Por eso a mí uno le acerca la pregunta, ¿cómo vamos a proyectar este recurso junto con esta discusión? Yo espero que la gobernanza, los acuerdos que se hayan llegado, más allá de toda la discusión política que hay respecto de los actores, que hay detrás o las manchas que tiene detrás, ¿no es cierto este tema? Estén más allá, mucho más allá, de los intereses más grandes, más profundos que son los intereses de nuestro país. ¿Es esto, el litio, será realmente una oportunidad para nuestro país para dar un paso más todavía hacia adelante? ¿Va a ser una oportunidad frustrada, como no fue con el caso del salitre, como no fue medianamente el cobre, que sigue siendo un factor relevante en lo que significan los ingresos para nuestro país? ¿Qué rol, por lo tanto, va a cumplir el litio en este nuevo desafío? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner la mirada. Hagan todo lo que tengan que hacer, y el gobierno tiene hoy día la responsabilidad de hacer los mejores acuerdos posibles para llegar a cabo este tema. Y yo creo que esa es la tarea fundamental. Pero lo más significativo es cuál va a ser el significado y el impacto. ¿Será o está una nueva oportunidad para que el país en definitiva y todos los chilenos pierdan una posibilidad de dar un salto adelante en desarrollo humano, como lo perdimos con el salitre, como el cobre que no ha sustentado durante estos años? ¿Pasará lo mismo con el litio?